Y no se puede contener a tu mundo, a tu mundo Así de bien, baby, sin importar que digan, soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas No se puede contener a tu mundo, a tu mundo No se puede contener a tu mundo, a tu mundo Que hablen, que digan, que viva su vida Yo vivo la mía, no canse las mentiras De tinta falsedad del mundo Si te me encontré la salida Pa' todos mis problemas Ahora que cambia, pa' bien No me lo tomen no mal No es que yo quiera escuchar No me llamen pa' ganguear Manito, a ti, tú estás viendo, loco, a personal Seguimos siendo manos, cuando no me ven Ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Oh, ay, esta vida, cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas A ti, tú estás bien Si me viene, me viene Sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tienes, te quieres